Segura... que tu mamá... ... por su cara... Los zumbazungs Oh oh Aaaaaaah Los catory Se muerto un cuo a... Para ver... Bauta la marcha! Bauta la marcha! Uh... Oh oh ¡Ahhh! 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 ¡Los hundos! ¡El miedo! ¿Qué es esto? Oh, no. ¡No! ¡Ay, se mucho miedo! ¡Ahhh! 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 ¡Esta es mi miedo! ¡Te asusté! ¡Ahora coramos! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Feliz Halloween a todos! ¡No! ¡Susus! El papel de animales ¡Y ya! ¡Ya! ¡Oye! ¡Está volando! ¡¡Los un dos! ¡Ela cruz del luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo toco! ¡Hoy necesitamos el sándwich! ¡Vamos a comer el sándwich! ¡Muy bien, hijo! ¡Hoy necesitamos el sándwich! ¡Hoy necesitamos el sándwich! ¡Freeze!